Enrique Faap trabaja como periodista y se define como un contador de historias. Nació en San Carlos de Bariloche, pero hace mucho tiempo que reside en Mendoza. Entre sus muchos oficios, Enrique fue jardinero, aprendiz de carpintero, pintor de brocha gorda, taxista, vendedor, canillita. Y el título que ejerce con más orgullo es el de papá de sus dos hijas. Relatos de Rodeo del Medio es su primer libro. Convocado por Juan Manuel Jiménez Rile, Enrique Faap se adentró en Rodeo del Medio entendiendo que un pueblo es mucho más que un conjunto de casas, es también un conjunto de historias. La gente que lo habita, sus vidas, sus recuerdos, son el alma de un pueblo, su esencia. Y este libro es solo un intento de rescatar algunas vivencias, apoyándose en datos históricos ciertos, pero mezclando la ficción para atarlos y que el lector disfrute conocerlos. Es una semilla y quien quiera saber más vaya a buscar en las bibliotecas. Sintetiza el autor. ¿Quién habrá descansado a la sombra de aquel árbol y de dónde se trajo esa sombra? ¿Quién habrá muerto en aquella ciénaga? ¿Qué habrá pensado el general, ese que ahora se estudia en los libros, cuando se paraba frente al espejo? ¿Quién pintó allí tan alto las bóvedas de la iglesia? ¿Quién fue aquel de quien hablan los viejos en un susurro? Este libro, apoyado en el trabajo de historiadores, pero con la libertad de la literatura, intenta caminar despacio por los sitios donde transcurrieron las vidas de aquellos que gastaron la vida en este paraje amable, pero a la vez intenso, desarrollado por hombres y mujeres apasionados. Es bueno saber de dónde se viene, porque eso explica por qué se es como se es y por qué se vive como se vive.